El director de Obras Menores. Marcelo, ¿cómo estás? José González, Raúl Farrán, te saludan. Hola, muy buenas tardes José, muy buenas tardes Raúl. Se escucha muy lejos. Bien, vamos a tratar de acercarnos un poquito más. No, vamos a mejorar entonces la comunicación. Marcelo, ¿ahí nos escuchás un poco mejor? Te escucho, te escucho, pero no tan claro, digamos. Un poco de eco. Bueno, Marcelo, queríamos que nos cuente un poco sobre el trabajo que vienen realizando en las escuelas, en estas vacaciones de invierno para dejar en condiciones para el inicio de clases. Bueno, sí, aprovechando el receso invernal, la no presencia de los alumnos en los establecimientos, normalmente estas dos semanas las aprovechamos para realizar tareas, digamos, que tienen un cierto riesgo de poder hacerlas con la presencia del alumnado y de los docentes en las escuelas. Claro. Muchas de ellas tienen que ver, digamos, en el interior de las aulas, por ejemplo, posiciones de vidrios y también algunas luminarias que normalmente en la primera mitad de año se rompen o entran en falla, cortocircuito y todo también, bueno, por actos de vandalismo que empiezan a ser insuficientes en las aulas. También trabajamos muchísimo en lo que es escuelas y erradicación de árboles. Es, digamos, nuestro fuerte en estas dos semanas. Es y tareas que, por ejemplo, se están haciendo en el Colegio Nacional y acá en el Colegio, en la provincia de Santa Fe, en la calle España. Son las dos escuelas en donde más fuerte estamos interviniendo en lo que es poda y erradicación. Bien. Y después, en el resto de los departamentos, hacemos incorporar ahora en el establecimiento de los sistemas de calefacción. Estamos, digamos, trabajando en eso muy fuertemente, sobre todo en el departamento de fachos. Y en general, en el resto del departamento, en lo que es instalaciones sanitarias, eléctricas, y sobre todo, bueno, vidrios, posiciones de vidrio. Bien. ¿Y en cuántas escuelas ustedes han estado trabajando en estas vacaciones? Bueno, recordemos que el total de las escuelas en las provincias son 500. Estos 500 establecimientos normalmente, los atendemos a todos durante el periodo estival, digamos, en la época de Bernano. Y ahora estaremos trabajando cerca de unas 200 escuelas en toda la provincia, no en todas, sino simplemente en aquellas en las que durante la primera mitad de año, como dije recién, hemos tenido fuertes reclamos y no han podido ser atendidos porque justamente no era conveniente estar con la presencia del alumnado. Claro, sí, sí, sí. Cuando uno habla de olas menores, ingeniero, está hablando de que tiene en cuenta el valor relativo en lo económico o la infraestructura en general, que es una infraestructura de poca construcción, por ejemplo, por llamarlo de alguna manera. Bueno, es un calificativo normalmente que lo usamos para distinguir quizá en función, digamos, del presupuesto que demanda la obra, sí es cierto. Y tiene que ver también con la posibilidad de poder dar trabajo a empresas primes de la construcción que normalmente en el registro de constructores donde se acredita una baja de la capacidad técnica de contratación en sus inicios. Esas empresas normalmente buscan su fuente de trabajo en nuestra dirección que fundamentalmente se surte, digamos, del mantenimiento del establecimiento escolar. Bien. Marcelo, y en este trabajo que vienes realizando, si bien, como decís vos, quizás el fuerte en esta temporada tiene que ver con la poda y la secación de algunas ramas, también has estado trabajando en los baños, en algunos justamente que faltan alguna edificación o adaptación. Bueno, sí, lógica, en Valle Fertil, la verdad que estamos muy contentos porque en una escuela albergue bastante distante de lo que es la zona céntrica de Valle Fertil, en la escuela Fremibertán, en Luzrete, estamos trabajando en la construcción de un grupo sanitario anexo a lo que es el establecimiento, digamos, donde se vista normalmente clases para los hijos, que hasta no hace mucho los chicos tenían que salir del establecimiento para poder asistir a los baños que se encontraban a una cierta distancia. Entonces, bueno, la directora ya nos venía insistiendo hace mucho, ¿no? Y en este año hemos podido lograr la construcción de este grupo. Sí. Y estamos próximos, digamos, a inaugurarlo. Y bueno, la verdad que es algo muy bueno, muy lindo que le vamos a poder dar solución a un grupo, digamos, de chicos que habitan en zonas malestradas y así tienen estas escuelas que son de tipo albergue, ¿no? Bien. ¿Y roturas por vandalismo, quizás, por destrozos, han tenido que trabajar también? La verdad que sí, pero debo destacar que en un grado menor. Ah, bien. En los años anteriores, durante el periodo de pandemia, sí tuvimos un fuerte incremento, digamos, de actos por vandalismo. Bien. En lo que va de este año, sí estamos trabajando mucho en el mantenimiento, como siempre, pero no tanto, digamos, por actos por vandalismo. Se ha empezado a tomar una cierta cultura de cuidados en la escuela y eso, la verdad, que hay que rescatarlo. Sobre todo, bueno, en el primer departamento, en donde el año pasado sí teníamos una fuerte dificultad con el vandalismo. Bueno, eso es algo positivo. ¿Se puede estipular el valor de las obras que están realizando en los distintos establecimientos, ingeniero? Entre lo que hacemos, digamos, con la contratación de estas empresas privadas y lo que hacemos también por administración, recuerden que el Estado, nuestra dirección, cuenta con personal aburrido y que es de planta permanente y que se realiza tareas de inversiones militares, eléctricas y reposición del nido. Entre los dos costos asociados, es decir, para la contratación de empresas y lo que nosotros gastamos en compras de materiales, movilidades de vehículos personales, calculo que debemos estar entre los 150, 180 millones de pesos en los inversiones que se han hecho en estos 200, en estos 200 de establecimiento. Bien, bien. Bueno, la verdad que es un gran trabajo que vienen realizando en Obras Menores. durante los recesos de invernal y recesos también de verano es el fuerte para poder dejar acondicionadas las escuelas para todo el año. Muy bien, Marcelo, muchas gracias entonces por la comunicación. Por favor, muchísimas gracias a ustedes y saludos. Gracias. Hasta luego. Bueno, el ingeniero Marcelo Mastar, el director de Obras Menores del Ministerio de Infraestructura del Gobierno de la Provincia, que tiene a cargo todas estas obras que se están haciendo de remodelación y refacción fundamentalmente en los distintos establecimientos.